Hoy vas a aprender a animar tus fotografías 360 hasta lograr un video de alta calidad con movimientos de cámaras super suaves, delicados, pero sobre todo, con un absoluto control de la escena. Has tomado las fotos 360 para un proyecto, así que tienes unas imágenes X rectangulares de alta calidad. ¿Qué tal si de esas imágenes producimos un video en 4K o Full HD para venderle a nuestro cliente? Piensa que con un mínimo esfuerzo lograrás un producto extra que probablemente te dé una facturación adicional que hoy estás desaprovechando. Porque lo más probable es que a ese cliente le interese contar con un video para su material de ventas, inclusive detente a pensar que gracias a lo que aprenderás hoy podrás mostrar de cierta forma tus fotos 360 en redes como Instagram que, aunque no aceptan el formato esférico, te permiten subir videos. Bien, pues aunque tal vez ya lo has intentado hacer de una manera un tanto sencilla, rudimentaria, haciendo capturas de pantalla y moviendo con el cursor la imagen, probablemente el resultado sea pobre y de poca calidad. Así que vamos a aprender a hacerlo con un mayor control del movimiento de cámara utilizando keyframes de tipo Bézier que nos proporcionarán un movimiento más fluido. Para ello utilizaremos un programa del que te hablé en este video, al que definí como un monstruo. Estamos hablando de Pano2VR, uno de mis dos programas favoritos para creación de tours virtuales de alta calidad. Este video tutorial tiene un índice que te dejo en la descripción para que puedas saltar fácilmente al tema que te interese, pero me gustaría que lo vieras todo, en especial para que entiendas que el movimiento producido por Pano2VR es maravillosamente fluido gracias a los tipos de keyframes que Pano2VR utiliza. Empecemos viendo de qué forma puedes mezclar en un mismo proyecto dos tipos de fotografías, tanto fotos 360 como fotos fijas, de tal forma que tendrás dos recursos que se pueden complementar a la perfección. Así que abramos Pano2VR. Desde Pano2VR a través de este botón vamos a poder agregar las fotografías. En este caso vamos a agregar una fotografía equirrectangular como esta, pero también una fotografía fija como esta, ambas las vamos a animar, las agregamos a partir de este botón abrir y en el visor de Pano2VR vamos a encontrar solamente una de las fotos, así que para poder navegar entre las distintas fotografías vamos a sacar el Tour Browser, que no es otra cosa que esta sección desde donde vamos a poder seleccionar una u otra foto. En este caso mira que la fotografía plana la está interpretando como una fotografía 360, lo que está mal, así que vamos a cambiar el tipo de fotografía a través de este desplegable, escogemos Flat, para que Pano2VR interprete esta fotografía como una fotografía fija, como una fotografía plana. Ahora sí, tenemos fotografía plana, pero también tenemos una fotografía equirrectangular y ambas, con ambas, vamos a hacer un video. Es muy potente que puedas combinar tanto fotos 360 como fijas, porque al final el video será muy homogéneo, al punto que no se diferenciarán cuáles eran esféricas y cuáles planas. Bien, cada pedazo o trozo de animación le llamaremos clip. Podrías tener uno o varios clips de cada foto, así que veamos cómo agregar clips a este potente panel de Pano2VR llamado Animation. Para crear nuestro video vamos a Window y saquemos el panel Animation. Este panel que se nos va a ver en la parte inferior de Pano2VR está inhabilitado y para habilitarlo necesitamos crear clip. Hacemos doble clic y creamos el clip al que deberíamos ponerle nombre, por ejemplo, cabaña. Aquí ya nos ha quedado. Vamos a agregar otro nuevo clip, pero con otra fotografía, así que nos vamos a Tour Browser, escogemos la foto y regresamos a Animation. Esta foto no tiene aún clip, entonces hacemos doble clic, creamos ese nuevo clip poniéndole el nombre estrellas y ya tenemos esos dos clips creados, cada uno con una duración de 10 segundos. Esa duración, sin embargo, la puedes cambiar desde aquí. Por ejemplo, pongamos 8 segundos para cabaña y, por ejemplo, para estrellas pongamos 6 segundos y nota que al momento de cambiarlo nos cambia en la línea de tiempo la duración que hemos definido. Esos son los clips, pedacitos de animaciones. Bien, pero si nuestro video final tiene varios de esos pedacitos, a ese conjunto de clips se le denomina secuencia. En Pano2VR podrías tener una o varias secuencias. Para explicarte el concepto de secuencia y su uso, vamos a tomar un proyecto con fotos inmobiliarias diferentes a las dos fotografías de la cabaña y el lago que ya tenemos montados en Pano2VR. Estas 10 fotografías aquí rectangulares pertenecen a un proyecto totalmente diferente, un apartamento para la venta en la ciudad de Miami. Vamos a agregarlas al mismo archivo de Pano2VR para mostrarte la diferencia entre lo que se llamarían las secuencias. Como te digo, son fotografías de un proyecto totalmente aparte. Entonces, vamos a agregar desde este botón una nueva secuencia. Le voy a poner nombre Apartamento Miami. Y vamos ahora a agregar los clips a cada una de esas fotografías. Por ejemplo, esta, la fotografía de la vista aérea, la seleccionamos. Regresamos nuevamente sobre el panel Animation, al cual vamos a tener que crearle un nuevo clip. Hacemos doble clic y le vamos a poner nombre a este nuevo clip, por ejemplo, Vista Aérea. Hacemos clic en OK y fíjate que ya tenemos un clip nuevo, pero dentro de la secuencia Apartamento en Miami. Esta misma acción la hacemos con cada una de las fotografías a las que queremos agregarle clip, de tal manera que al final nos va a quedar una tablita, como esta, con todos los clips de cada una de las distintas escenas. Esas escenas las puedes reordenar desde este botoncito. Puedes cambiarla para que al final el vídeo tenga la secuencia que tú necesitas. Regresamos desde este menú desplegable a la secuencia inicial, a la de la cabaña, para que sigamos trabajando sobre estas dos fotografías. ¡Eso es! Ahora ya entiendes que puedes tener varias secuencias y dentro de cada secuencia varios clips de vídeo. Te invito a que veamos en detalle ese panel de animación de Panotubiar para explicarte tres conceptos que te ayudarán a entender el movimiento de cámara. Pan, Tilt y FoB. Además quiero explicarte el concepto de Keyframe para que produzcamos nuestras primeras animaciones en el clip de las constelaciones de la foto de las estrellitas del lago. Empecemos por ver el movimiento de paneo. Este movimiento es un movimiento horizontal medido en grados. Entonces, fíjate, lo puedes cambiar desde acá, desde estas flechitas, de tal manera que puedes mover tu fotografía o a la derecha o hacia la izquierda. Esto está medido en grados, positivos o negativos. Además del paneo tenemos el Tilt, que viene siendo la inclinación o el movimiento hacia abajo o hacia arriba de la imagen. Y este movimiento también está medido en grados, hacia abajo o hacia arriba, positivos o negativos. Y un tercer movimiento es el FoB, que es el Fill of View, que no es otra cosa que el ángulo de visión o el campo de visión. Entonces, entre más pequeño sea ese número, estaríamos haciendo más zoom sobre la imagen. Entre más grande sea este número, la imagen estaría más abierta. Pero tú podrías despreocuparte de estos valores simplemente moviendo la imagen según tu criterio y utilizando la rueda del ratón para alejarte o para acercarte y con esto estarías moviendo el Fill of View. Simplemente lo que tienes que hacer es ubicar la parte que necesitas en escena. Este es el cabezal de reproducción que va a ser muy importante porque con él vas a poderte mover sobre cada uno de los segundos del clip. Pero ahora nota que aquí tenemos los famosos Keyframes. Los Keyframes entonces nos van a servir para establecer aquellos valores sobre los que vamos a mover nuestra foto. Por ejemplo, vamos a establecer el valor inicial. Tomamos esta que sería para mí como la vista inicial, la de la osa mayor y entonces vamos a establecer esos valores a través de este botón, que nos va a fijar en los Keyframes cada uno de los valores de paneo, tilt y FOB. Movemos el cabezal de reproducción hasta el segundo número tres y desde acá vamos a fijar el siguiente valor del Keyframe. Por ejemplo, aquí me gustaría que se viera esta osa mayor tanto en el cielo como reflejada. Entonces alejémonos un poco, por ejemplo, un poquito más ahí. Entonces este sería como el valor del Keyframe. Para poderlo ajustar entonces vamos a hacer clic en este botoncito de acá donde van a quedar los valores ahora fijos para este Keyframe. Y ahora veamos lo que Panotubiar ha hecho. Ahí ya tenemos el movimiento entre los dos Keyframes. Vámonos entonces ahora al segundo número 6 para poder ajustar el valor del siguiente Keyframe. Por ejemplo, me gustaría que ahora ya se viera la foto final alejada. Entonces nos ponemos aquí en este campo de visión, hacemos clic para fijar nuevamente los valores. Ahí ya nos han quedado y ahora sí ya tenemos nuestros tres Keyframes. Fíjate que nos podemos mover a través de los Keyframes con estos triangulitos. Y ahora veamos cómo nos ha quedado la animación de nuestro clip. Entonces el método es sencillo. Determinas la vista inicial a golpe de ratón. Dejas que Panotubiar resuelva los grados de Pan, Tilt y FOB. Esta vista inicial la debes fijar con el botón de crear Keyframe. Y luego determinas a cuántos segundos quieres el siguiente Keyframe. Ubicas el cabezal de reproducción en la línea de tiempo. A golpe de ratón mueves la vista hacia donde deseas y fijas el nuevo Keyframe. Y así sucesivamente. ¿Cuántos Keyframes y a cuántos segundos ponerlos entre sí? La verdad que un movimiento suave será siempre mejor que uno brusco. Será más elegante. Así que yo te sugiero que no realices ese movimiento tan rudo, tan drástico. Pero que tampoco te quedes 10 segundos dando un giro de 360 grados porque será un video muy aburrido. Recuerda, movimientos sutiles, cortos, varios clips y tendrás un video más dinámico. El recurso del FOB te permitirá mostrar esos detalles interesantes de la escena que quieres resaltar. Así que será un recurso valioso a tener en cuenta. El zoom, ¿no? Bueno, pero ahora quiero detenerme un ratito mostrándote los cuatro tipos de Keyframe que puedes tener en Panotubiar para que entiendas la potencia de este programa en función de la suavidad del movimiento de cada panorámica. Veamos los cuatro tipos de Keyframe. Para cambiar el tipo de Keyframe debemos simplemente seleccionarlo, clic secundario y desde acá podríamos cambiar ese tipo de Keyframe. Ahora, si quisiéramos cambiarlo a todos podemos hacerlo a través de Edit, Select All. Ahí hemos seleccionado todos los nodos y ahora ya podemos modificar el tipo de Keyframe. Por ejemplo, empecemos viendo el Keyframe de tipo lineal. Entonces lo seleccionamos y nota ya un primer cambio y es que ese nodo no va a tener esas especies de manijas que tiene a los lados el tipo Bézier que era el que teníamos antes. Veamos en qué consiste el tipo lineal. Llega y una vez llega a la esquina hace un movimiento y es un movimiento bastante, bastante, bastante brusco. Fíjate, llega y sobre todo ahí lo ves. ¡Pum! Da como una especie de salto, ¿verdad? Bueno, ahora cambiémoslo por el siguiente que sería el tipo Bézier. Este tipo de Keyframe lo que aporta es simplemente una aceleración y una desaceleración al momento de llegar al Keyframe. Veamos en qué consiste. Arranca, va a llegar, más o menos para y vuelve otra vez y arranca generando una aceleración y una desaceleración. Lo que produce al final un movimiento muchísimo más fluido. Mira. Interesante, ¿no? Bueno, ahora veamos el siguiente tipo de Keyframe que sería el continuo. Este viene siendo muy similar al anterior. Es como una especie de intermedio entre el Bézier y el lineal, sobre todo al momento en que llega aquí al Keyframe. Veamos en qué consiste. Mira, arranca, llega acá, pareciera como que parara, pero lo hace de una manera muy suave. Si quisieras quitarle esa parada o ese frenazo y ponerlo más continuo, lo que puedes hacer es suavizarlo a través de este menú que aparece cada vez que tengas este tipo de Keyframe activo. Smooth Continuous Bézier Keyframe. Entonces, lo suavizamos y ahora fíjate cómo va a quedar. Viene cuando llega al Keyframe. Es un movimiento muy interesante, muy continuo. Y me parece que este puede ser uno de los movimientos que te puede mejor quedar. El último es uno llamado Hold Keyframe. Este lo que hace es dejar el Keyframe. No genera ningún frame adicional y cuando llega al siguiente Keyframe, da como una especie de salto. Veamos en qué consiste. Arranca y mira, no cambia nada. Y cuando llega al siguiente Keyframe, simplemente da el salto. Mira. Boom. Va como de salto en salto. Y esos son entonces los cuatro tipos de Keyframe. Vamos a dejarlo por ahora en uno de los que más me gusta, que sería el Continuo. Pero al Continuo le vamos a suavizar esa curva. Y entonces veamos ahora finalmente cómo nos queda. ¿Ves? Probablemente esta suavidad sea muy difícil de lograr si lo intentas hacer grabando la pantalla y haciendo tú mismo el movimiento con el ratón. Bueno, pero aparte de los tres movimientos que ya hemos visto, el Pan, el Tilt y el F.O.B., notarás que hay un cuarto track llamado Proyección en los clips de las fotos 360. Así que dediquémosle unos momentos a explicar la potencia de las proyecciones como recurso de animación en tus videos. Pasemos al clip llamado Cabaña, donde hay una fotografía de 360 grados, porque quiero que notes que aparece un cuarto track llamado Proyección, que en las fotografías fijas, fíjate que no aparece. Esta proyección significa cómo vamos a visualizar esta imagen. Entonces vamos a tener tres posibilidades. Las fotografías vistas de forma rectilínea, estereográfica o con ojo de pez. Entonces, veamos la primera, que tal vez va a ser la más común, la rectilínea. En la rectilínea, las líneas rectas, como las paredes de esta casita, van a permanecer rectas. Esta va a ser la visión más común, a la que estás más acostumbrado. Y hay una característica que es esta, que no puede pasar desapercibida, y es que el ángulo máximo es de 120 grados. Por el contrario, vámonos a, por ejemplo, la proyección de fisheye o de ojo de pez. En este tipo de proyección, las líneas rectas ya no van a permanecer rectas. Fíjate que hay como un movimiento muy gelatinoso si te mueves, pero hay un detalle. Y es que con este tipo de proyección puedes llegar hasta 230 grados en Field of View. Entonces puede resultarte interesante para ciertos elementos. Pero esta vista estereográfica va a tener un mayor alcance. Llega hasta 270 grados. Y con esta vista podemos hacer los famosos Little Planets o planetas pequeños o planetas del principito. Entonces ya te estarás imaginando las locuras que puedes hacer. Porque entonces, por ejemplo, podríamos darle una vista como de semiplaneta, muy amplia, y hacer que después exista como una especie de intro para que al siguiente keyframe llegue a un diferente tipo de proyección. Entonces hacemos clic aquí para poder fijar este keyframe. Y nos vamos al segundo número 5, donde vamos a establecer ya un siguiente keyframe con una vista de la casa un poco más cerca. Hacemos clic aquí para fijarlo. Y entonces ahora veamos cómo nos quedó esa intro. Bueno, interesante, ¿verdad? Bueno, esas son las cosas que ya puedes empezar a hacer con una fotografía de 360 grados. Pero además vas a poder también generar un keyframe para las proyecciones. De tal manera que puedes cambiar de la proyección estereográfica a la proyección rectilínea. Como acá, mira, llega a la vista y una vez llega se convierte en equirectangular. Es la posibilidad que te da. Y vámonos para el último frame. Vamos a establecer acá un fill of view un poco más amplio, de 90 grados, una visión del lago. Y entonces marcamos acá el último keyframe. Con lo cual vamos a lograr varios movimientos. Entonces, una entrada cuando llega a la casa se convierte en rectilíneo. Y luego giramos hacia la derecha, ampliamos el fill of view y ahí tenemos ya nuestra animación. Ahora te quiero mostrar un recurso de Panotubiar en el panel de animación que me resulta muy curioso. Es el botón de agregar keyframes mágicos. En realidad, es un concepto sencillo. Se basa en la velocidad de rotación de una panorámica. A ver, para definir la velocidad de rotación existe una medida que son los grados por segundo. Es decir, ¿cuántos grados se desplaza una panorámica por cada segundo? Bajo este concepto, tú te encargas de determinar el punto de vista inicial, luego el punto de vista final y la velocidad de rotación. Entonces, el botón keyframe mágico te insertará el keyframe en la línea de tiempo en la cual se logre realizar la rotación que has determinado, pero basado en una velocidad predeterminada. Con esto, logras tener un control sobre movimientos bruscos y poco fluidos. Pero, para que lo entiendas mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Escogemos la vista inicial de la que queremos partir y hacemos clic acá para crear los primeros keyframes. Luego, escogemos la vista a donde queremos llegar con el fill of view que queremos. Y desde este botón, vamos a poder escoger la velocidad de rotación, 10 grados, por ejemplo. Hacemos clic en OK y luego clic en el botón de la estrellita. Entonces, mira lo que hace Panotubiar. Escoge cuál es el segundo en el que a la velocidad escogida de rotación vamos a necesitar para poder llegar hasta allá a una velocidad de 10 grados por segundo. Si lo ves muy lento, puedes seleccionar todos los keyframes y acortarlo, con lo cual estaría generando una velocidad mayor. Esto, de todas maneras, me parece que es bastante interesante que como recurso lo utilices. En conclusión, hasta aquí ya has creado una o varias secuencias de video compuestas por varios clips en donde has animado tanto fotos 360 como fotos fijas de forma controlada y sobre todo muy suave. Y ahora llegó el momento de exportar nuestro video final. Veamos cómo. En el panel Output, hacemos clic en este botón y en Animation y vamos a poder configurar dos tipos de setup. El primero, las transiciones que tienen que ver con qué va a suceder entre clip y clip de una secuencia. Tienes una serie de opciones que ya tú poco a poco vas a determinar cuál es la que te sienta mejor para tu proyecto. Por otra parte, tenemos Animation, desde donde vamos a poder escoger la secuencia, en el caso de que tengas varias. Por ahora, escogemos Default Sequence y luego vas a escoger cuál sería la resolución de salida. Dejémoslo en formato Full HD 1920x1080. En Framerate, yo te aconsejo utilizar 60, que es un número un poco elevado, pero que te va a dar una fluidez en el resultado interesante. Asimismo, te sugiero que dejes el Oversampling y el Motion Blur activo. Puedes exportar en formato JPG, es bastante interesante, a 90. Y por último, escoge Generar el Video File, que es este archivito, desde donde también se te va a habilitar la opción de la calidad del MPG final. Entonces, dejémoslo por ahora sin pérdida. Y para generar nuestro video, vamos a subir y hacer clic en este botón de la rueda dentada. No sin antes guardar nuestro proyecto de Panotubiar, por supuesto. Y desde aquí vamos a poder escoger qué es lo que vamos a exportar. Todos los frames, los clips como videos separados, un clip en particular. Pero por ahora, dejemos todos los frames, hacemos clic en Render y empieza Panotubiar a hacer una labor de chino, que es exportar, en este caso, 900 fotografías JPG. ¿Por qué 900? Pues porque van a ser 15 segundos y son 60 fotografías las que componen cada segundo de video. Una vez termina de exportar, nos genera un video final en MPEG. Pero esta calidad tiene un costo y es el tiempo de renderizado. En mi computador al menos se demora bastante. Ya te digo, 60 imágenes por cada segundo. Un clip de un minuto implica 3600 fotografías. Así que si te decides a usar este programa, te recomiendo que este proceso de renderizado lo realices en tiempos muertos, cuando no estés frente a la computadora, que la dejes trabajando toda la noche. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Porque el esfuerzo de creación de los movimientos de cámara es mínimo. No te demoras más que unos pocos minutos. Luego, el proceso gordo se lo dejas a la máquina en tiempos muertos. Y al final tendrás un resultado que tu cliente valorará y que te incrementará la facturación. Te voy a dejar aquí abajo el enlace al video final que logré. Así como la descarga a la versión de prueba de Pano Tuviar. Considérala como parte de tus herramientas de trabajo. Y compra la licencia que seguro la amortizarás en los primeros videos. Chao, chao.